En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a palpar sus heridas gloriosas, ¡Esté con ustedes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Lucas, los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? ¡Miren mis manos y mis pies! ¡Soy yo mismo! ¡Tóquenme y vean! ¡Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo! Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tan alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de todos. Después les dijo, Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, Es necesario que se cumpla todo lo anunciado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió, Así estaba escrito, El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Para terminar de delucidar las dudas, la incredulidad, el asombro de sus discípulos, Jesús les dice, Miren mis manos y mis pies, Tóquenme, vean. Es una forma ya experiencial, hasta física, De palpar que Cristo no está muerto, sino que ha resucitado. ¿Dónde podemos percibir hoy día esas llaves gloriosas? Esos signos de un Dios que está vivo, que camina a nuestro lado. Por eso, inclusive desde luego de verlo comer, Van recuperando la fe que la duda de la cruz, Que la muerte dolorosa de Cristo, les había sembrado en el corazón. Y confirmados en la alegría pascual, Son invitados una vez más a salir a transmitir a todos los demás, La misma invitación que les había hecho el Mesías. A ese Cristo que ha vencido la muerte, A ese Cristo al que podemos palpar y ver como un Dios vivo, A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Los haga usted testigos de la resurrección. Amén.